Grupo Dulcero Gutiérrez presenta Amigos, déjámatelo, esa es su sección favorita, esto es... ¡Teletreo! 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 Ella es Marina Sotelo ¡Sí! Y ya vi que traes un besito aquí ¿Quién te lo dio? Es que andamos también buscando el amor, Pablito, mitad y mitad Andamos como en mitad y mitad buscando el amor también ¿Sí? No, 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 no Tú estás muy chiquito Muy chiquito, sí, sí Tú estás muy chiquito, tú no puedes No, mejor vamos a buscar el talento de Multimedios para que nos deletre palabras Ándale, mejor vamos a buscar a ver quién es el bueno para deletrear Vamos a ver cómo les va, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, 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 sí Y ahora estamos con Mariana Casano ¡Sí! Mariana que está luchando por el amor Vamos a ver cómo le va con el deletreo Me va a ir muy bien como en el amor Vamos a ver si le va tan bien como en el deletreo Espero Esperemos, esperemos, esperemos La palabra es A-C-M-I-L-A-S A-C-E-M-I-L-A-S A-C-M-I-L-A-S Espérate, 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 ¿otra vez? A-C-E-M-I-L-A-S Pero te falta algo Un acento Te falta un acento ¿En dónde? En la E ¡Sí! ¡A-C-M-I-L-A-S! ¡Entonces si me voy bien en el amor! ¡Sí! ¡Es una predicción! Karen, ¿qué tan buena eres para deletras palabras? Pues mira, hasta ahorita no me he equivocado ni una sola vez Vamos a ver cómo me va hoy Vamos a ver cómo le va en este día Dice así la palabra A-C-M-I-L-A-S A-C-M-I-L-A-S Y el acento En la E ¡A-C-M-I-L-A-S! ¡Ándale! ¡Muy bien! Ale, ¿qué tan buena eres para deletrar palabras? Muy buena, ya ves que no me equivoqué Muy bien, vamos a ver cómo te va con esta palabra que dice así ¡A-C-M-I-L-A-S! 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 Y acento En la A-C-M-I-L-A-S En la E ¡A-C-M-I-L-A-S! Mis clases de lingüística sí me ayudaron ¡A-C-M-I-L-A-S! La verdad me divierte mucho esa sección Porque a veces hasta por una letra que se equivoca No le cambian la B por la V Pero está divertido, está divertido Oye, ya queremos andar aprendiendo inglés Y de todas formas ni siquiera sabemos el español ¡Oye! Ya sé, ya ya en casita ¿Se supieron las palabras que deletreamos el día de hoy? Esperemos que sí Esperemos que sí Vamos a la cafetería a ver quién se la sabe Vamos a ver a ver si se la sabemos ¡A-C-M-I-L-A-S! 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 Grupo Dulcero Gutiérrez ¡A-C-M-I-L-A-S! ¡A-C-M-I-L-A-S!